Y empezamos ya con las noticias del día de hoy, tenemos bastante contenido y es por eso que iremos un poquito rápido con lo que son los distintos titulares, ¿no? Al final es una cosa que hemos dicho varias veces y cuando el mercado va bien todo es positivo, todos son ETFs, todos son grandes empresas comprando Bitcoin, todos son, bueno, flores y alegría y ahora mismo pues pasa lo contrario, ¿no? Todo es negativo, todo se va a pique y bueno, tenemos pues como que lidiar con estas noticias porque realmente hemos visto que China, ¿vale? Ha hablado de que prohibiría Bitcoin, que banearía no sé qué, no sé cuántos y al final ahí van diciendo esto desde 2013 y mira el precio en 2013, míralo ahora, ¿vale? Aún teniendo una corrección colosal, el precio está en 30.000 dólares, ¿vale? Por encima de los 30.000 y en aquel entonces el precio pues no llegaba ni a 2.000, así que leemos titular y las cuatro partes más interesantes de la noticia. Autoridades de China advierten que tomarán medidas enérgicas contra minería y comercio de Bitcoin. Es lo que decíamos, pero lo que más duele es que es como una reiteración de la misma noticia. Esto salió en el día 19, ¿vale? Derrumbó el precio en aquel entonces tirándolo hasta los 30.000 dólares y ahora pues reitera la noticia. Lo que fue más curioso es que el precio remontó muy fácilmente desde los 30.000 hasta los 40.000 y con esta noticia otra vez tiró el precio hasta los 36.600 como podemos ver aquí, ¿no? Las autoridades de China están redoblando sus anuncios en torno a las medidas prohibitivas para la industria de las criptomonedas. Ya hemos dicho que esto no banea los particulares para que no tengan criptos, ¿vale? Pueden tener a Bitcoin y la moneda que les dé la gana, ¿vale? Pero lo que sí prohíbe es que las instituciones o las empresas pues tengan algún tipo de servicio financiero relacionado con las criptos, ¿no? Que no se puedan sacar ETFs, que no sé qué, que no sé cuántos. Insistimos en que China es un estado bastante prohibitivo, ¿vale? Un estado bastante controlador con sus ciudadanos y es por eso que no queremos dar muchísimo beumbo a lo que puedan hacer ellos, ¿no? De hecho, ya hemos hablado varias veces que estaban sacando o estaban intentando tirar adelante lo que era Yuan Digital, no está recibiendo un apoyo como ellos pensaban. Era una medida para seguir controlando aún más a su población y la cosa no está teniendo éxito. Los mismos chinos, los mismos residentes en este país están viendo que realmente no es lo que están buscando y lo que quieren es ir a por las criptos. Yo supongo que es como un aviso de que, ey, 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 que seguimos mandando aquí, ¿sabes? Los gobernantes quieren pues la mano firme y es por eso que dicen esto, ¿no? Después, la declaración pública del 21 de mayo hace énfasis en la necesidad de tomar medidas enérgicas contra las prácticas de minería y comercio de bitcoins en función de prevenir y controlar decididamente los riesgos financieros. Esto realmente es negativo y es positivo a la vez. Hemos dicho varias veces también que el mercado, la minería, básicamente está muy, muy, muy focalizada en China. Más de un 70% de los bitcoins se minan allí, ¿vale? Básicamente por distintas razones, porque a nivel tecnológico China es un país bastante avanzado, pero además la electricidad es más barata, ¿vale? Y el hardware también es más barato allí, así que es normal que confluyendo estas distintas partes, pues, la minería sea más popular en este país. Lo que es también positivo es que básicamente en este país no se usa tanto lo que son energías renovables, se usa muchísimo lo que es la quema de carbón para generar esta electricidad que posteriormente, pues, genera los bitcoins, que los mina después. Así que si al final la minería se deja de hacer en China, se hará en otro sitio del mundo, ¿vale? Es como los impuestos. Si aquí en España estás pagando muchísimos impuestos, pues, hemos visto como distintas personas, distintos jugadores de póker, youtubers, personalidades, pues, distintas de distintos sectores, están migrando hacia otros sectores que son más favorables. Así que va a pasar lo mismo con la minería. Si la minería no es fructífera en China, la están controlando un montón, pues, se van a ir de China, se van a ir a otro país, ¿vale? Donde es más barato, pues, producir sus bitcoins. Que puede que por electricidad y hardware no sea igual de barato, ¿vale? Pero si a nivel fiscal la cosa beneficia en otro país, pues, evidentemente no se van a quedar en China. Y si en otro país la electricidad que están usando proviene de fuentes más buenas, ¿vale? O más renovables, eficientes, pues, va a ser un cambio muy positivo para el ecosistema. Seguimos leyendo. Sin embargo, según el medio chino Wu Blockchain, titulado por el CryptoPotato, esta es la primera vez que el nivel más alto del gobierno chino ha propuesto claramente un golpe de la industria moneda. Esto realmente es lo que más me preocupa del titular, porque hemos visto como se repiten las noticias negativas. Y esto es una cosa que veis aquí, ¿vale? A distintos momentos de la historia, por decir que, Víctor, pues, hemos visto, pues, citaciones de que China, pues, banea a las compañías financieras, a las transacciones de Bitcoin, bla, 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 bla. Pero en ninguno de los casos este artículo venía dado por las palabras de un máximo cargo en el país, ¿vale? Así que en este caso sí que ha sido así. Aquí veremos cómo avanza la cosa, pero hemos podido ver que después de estas distintas noticias, el precio ha seguido subiendo sin ningún tipo de problema. De hecho, como podéis ver aquí, en 2017 se compartió una noticia negativa y al final queda muchísimo bullrun, ¿vale? Así que puede pasar algo similar. Estamos en pleno bullrun, noticia negativa y seguir subiendo porque realmente la credibilidad es poca, ¿vale? Y, bueno, seguimos con las noticias y en este caso tenemos la siguiente. El precio de Pancake Bunny cae un 96% tras la explotación de un préstamo Flash de 200 millones. Y esto realmente es bastante grave porque no se trata de un hackeo a nivel de código, pues, súper profundo de la noche. No, 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 no. Básicamente es utilizar los servicios que te dan las DeFi para ir contra ellas. Esto es bastante, bastante duro. De hecho, no es el primer, bueno, DeFi, la primera DeFi que sufre un hackeo de esta magnitud, sino que ya hemos visto, pues, distintos casos relacionados, pero, no sé, iremos viendo en un futuro próximo cómo van avanzando estas DeFi para, pues, ser menos vulnerables o ser más seguras, ¿no? Porque al final nosotros queremos cambiar de lo tradicional a lo nuevo, ¿vale? A lo descentralizado, pero claro, si lo descentralizado no es seguro y es tan vulnerable, pues, ojo. De hecho, una cosa sí que quería, pues, dejar clarísima y es que no se han robado, pues, dinero de los bols que habían ahí, ¿vale? De la gente que tenía, pues, sus monedas stackeando, pues, farmeando y tal, pues, siguen con sus activos. Lo que sí que es verdad es que la moneda se derrumbó, bajó un 96% y todos los holders de Pancake Money, pues, sufrieron, pues, un derrumbe tremendísimo en sus monedas. De hecho, esto sucedió el mismo 20 de mayo, o sea, que coincidió, pues, aquí un poquito con todo el derrumbe de las monedas, bueno, de las monedas de las noticias que salían en China, que no sé yo no sé cuántos, ¿vale? Los mismos de Pancake Money nos describen lo que ha sucedido en un tuit y, pues, nos dicen lo siguiente. Punto número uno. El hacker usó Pancake Swap para tomar un crédito muy grande de BNBs, ¿vale? Después, el hacker, pues, manipuló el precio de USDT contra BNB y también, pues, el de Bunny y BNB. El hacker tomó muchísimos Bunnies a través, pues, de un crédito rápido, ¿vale? Un crédito de estos express, ¿vale? Un préstamo flash, que se dice. El hacker tiró el precio de Bunny, ¿vale? Causando, pues, que Bunny, pues, se derrumbara el precio en un 96%, pues, también causando pánico, ¿no? Porque si una persona tenía tantos Bunnies, tiraba el precio de Bunny, pues, la gente, pues, dramática empezó a vender, 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 tirando el precio hasta un 96% en tan solo un día. Después, pues, el hacker pagó de vuelta el BNB que había tomado a un principio en Pancake Swap y hasta, de hecho, esto se puede ver, pues, con más cura aquí en la BSC Scan, que es, pues, el explorador que, pues, tiene la Binance Smart Chain, ¿vale? Veis todos los monumentos que empieza con BUSD, compra BNB, después Totoba BNB, bueno, todo el follón que, si queréis, pues, lo podéis ver porque es público, ¿no? Esta es la gracia de la BSC Scan y de todos los exploradores de la blockchain en sí. Después, pues, como veis, Bunny ya se ha recuperado un poquito a nivel de precio, ahora mismo se encuentra en los 35 dólares, ¿vale? Bajó hasta los 8,8, si no me... aquí lo pone, bajó hasta los 8,8, así que la gente que ha conseguido entrar en este momento, pues, ha podido multiplicar su porfolio, pues, un por 6, hay un por 6, un por 4, un poquito más, ¿vale? Así que ya se ha ido recuperando, pero, claro, es que el precio venía desde los 200, 300 dólares, ahora mismo no me acuerdo. Seguimos con más noticias. Tesoro de los Estados Unidos exigirá a los negocios reportar transacciones de criptomonedas sobre USD 10.000 dólares, ¿vale? Así que, bueno, más controles sobre todas aquellas transacciones grandes que se hacen en el ecosistema y realmente, pues, no queremos leer muchísimo de ello porque, ya os digo, el vídeo está quedando reflejo de noticias. Hemos hablado de data, de análisis, bla, 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 y queda bastante podcast. Así que, leemos cuatro cositas. La administración de Biden está proponiendo nuevas medidas para reforzar el cumplimiento tributario, incluyendo que las empresas de criptomonedas den mayor información al IRS. Y entre las medidas se incluyen que las empresas que manejan con monedas digitales deberán reportar las transacciones superiores a 10.000 dólares. No tiene muchísimo secreto, la noticia es la que es, y veremos, pues, cómo se van regulando las distintas criptomonedas en los distintos países, ¿vale? Seguimos, pues, con más noticias. Tenemos la siguiente. Banco de Rusia lanzará prototipo desde su rublo digital para finales de 2021. Es una cosa que hemos ido viendo una y otra vez, que si el euro digital, que si el yuan digital, que si el dólar digital, ahora no salen los rusos, aunque no hay muchos detalles, la vice-directora del banco de Rusia indicó que trabajan conjuntamente con el sector financiero local para determinar las distintas etapas en las que se probará este prototipo de rublo digital, ¿vale? Ya hemos visto el éxito, entre comillas, del yuan digital. Iremos viendo qué pretenden hacer los rusos con su moneda propia, ¿vale? Así que estaremos atentos de cómo evoluciona esto, pero ya hemos dicho, pues, varias veces que no es una muy buena idea el hecho de sacar una moneda, pues, bueno, fiduciaria a nivel digital. Sigue siendo, pues, lo mismo, ¿vale? La misma cosa negativa, ¿vale? Para decirlo así, pues, suave. Pues, vamos a leer.